¿Qué tal amigos? DumeCit Radio, hoy tenemos la casa llena, estamos en tu programa Factor Humanista, definitivamente que el Factor Humanista ha entrado con todo, esta nueva semana pues nos acompañan los estudiantes de la licenciatura en educación preescolar junto con su profesora Julia Santos y pues nuestra querida coordinadora Merlin Flores, pero pues le voy a ceder el pase a la profe Merlin para que nos amplíe un poco más sobre el tema del día de hoy y nuestros invitados. Buenas tardes Lin Victoria, buenas tardes a la querida teleaudiencia, los radioescuchas que nos sintonizan todos los viernes a estas horas y a las personas que nos acompañan el día de hoy, es la profesora Julia Santos, profesora de la licenciatura en educación preescolar y nuestras estudiantes del grupo AA 2018 de preescolar, Matilde Ortega, Kathy Sanjur y Diné Castillo. Ella, el día de hoy, nos va a tratar un tema muy interesante que se refiere a todo lo que tiene que ver con la psicomotricidad, algunas estrategias para poner en práctica y enseñar a nuestros chiquillos de preescolar. En el día de hoy entonces vamos a contar con esa valiosa experiencia y aporte de la profesora y su grupo de estudiantes. Profesora Julia Santos, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, un gusto estar con ustedes, bendiciones para todos. Bueno, buenas tardes Matilde, Kathy, Diné, están por allí, por ahí veo a Matilde. Buenas tardes profesora, ¿cómo estás? Muy bien Matilde, bienvenida. Kathy, ¿estás por allí? Así ya. Bienvenida, Liné. Buenas tardes profesora. Hola Liné, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Bien, gracias, adiós. Me alegra muchísimo contar con ustedes el día de hoy para que compartan junto a la profesora Julia Santos su experiencia. Vamos a tener un programa dividido en tres segmentos. En el primer segmento vamos a tratar sobre lo que es el desarrollo psicomotor de niños y niñas hasta los seis años. Entonces, profe Julia, usted tiene la palabra y nos hable al respecto. Bueno, para iniciar entonces vamos a iniciar con el concepto en sí, el término de psicomotricidad. Esto integra la interacción cognitiva, emocional, simbólica y sensorial, sensoriales motrices en la capacidad del ser y de expresarse en un contexto social de los niños. Partiendo de esta concepción se desarrollan distintas formas de intervención psicomotriz. Esto puede ser la aplicación de cualquiera de las edades en los ámbitos que van a ir proyectando en sí, ya sea en el ámbito educativo, reductivo y terapéutico. Estas prácticas psicomotrices han de conducir la formación a la especialización y el perfeccionamiento en los niños a medida que se les va desarrollando. Esto va también a depender del padre de familia y el docente de preescolar que tenga o las personas adultas que estén alrededor de estos niños para que le vayan puliendo cada día más a estos chicos para que se puedan defender o sean más prácticos en sus movimientos psicomotrices. Muy bien, profe, bien interesante. Estas niñas de preescolar de verdad que hacen un trabajo excepcional junto con ustedes, sus profesores, ya que pues trabajan temas y abordan temas como este. Quizás pudiese parecer no tan importante, pero fíjense ustedes desde su perspectiva la importancia que tienen, ¿no? Y entonces desde la edad preescolar, desde el preescolar, trabajar con los padres de familia, como usted bien lo decía, para ese desarrollo psicomotriz de los niños, pues en esa edad que es fundamental, básicamente. Es fundamental y es súper importante porque trae beneficio. Es importante porque influye valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo y social, como lo mencioné anteriormente del niño. Y esto le favorece también la relación con su entorno y tomando en cuenta las diferentes relaciones personales a través de él. O sea que esto es una práctica y un desarrollo que se debe tener para que los niños puedan entonces sí irse desenvolviendo. Este tipo de actividades, profe, se dan en el nivel en preescolar, cuando los niños están en esa etapa de preescolar y en los centros de preescolar, ciertamente. Claro, correcto. Entonces, esa es la importancia que tiene de que el niño debe ir al preescolar y debe cumplir con sus etapas en el preescolar. Que para muchos no lo ven importante porque dicen, ah, no, si en preescolar solo van a jugar, a bailar y a pintar. Pero es de suma importancia porque ahí entonces le enseñamos nosotros los docentes ya estos aprendizajes previos que le permiten para tener, a que vayan a tener entonces una mejor escritura, una mejor lectura. Teniendo en cuenta estas habilidades primero antes de ir a escribir. Perfecto, así es. Yo creo que es fundamental esto, Liz, de la primera infancia definitivamente que pasen por este ciclo y muchos niños también vemos que están estos niños que están adelantados, que necesitan entonces estar integrados en lo que es el sistema preescolar como tal. Sí, es importante la conexión que debe tener entonces el preescolar con los padres para que ellos entiendan la importancia de esa etapa. Porque muchos padres, yo lo he palpado, quieren que en la etapa de preescolar los niños que ellos escriban, lean, sumen, resten, multipliquen y dividen como que se estuvieran en la parte escolar. Y esta es la parte preparatoria, como bien lo ha explicado la profesora Julia, para introducir a nuestros chicos en toda esta parte de desarrollo de apresto para que ellos vayan puliendo sus habilidades motoras. También, profe, nos tuviste preparado un segmento para hablar de la psicomotricidad en el círculo de la educación infantil, la educación virtual para los niños en el preescolar. En esta época en la que estamos viviendo tan complicada, tan difícil, ¿cómo trabajar esa parte de manera virtual con los niños? Es una expectativa bien interesante, yo en lo particular estaba expectante ante esta propuesta que ustedes nos traen. Usted como profesora experta en el área, háblenos de eso. Bueno, tenemos bastantes actividades que hemos hecho. Primero, tenemos que tener sí el apoyo de los padres de familia porque son parte básica de la educación, ya que son niños pequeños y no podemos dejar a los niños pequeños solo con una computadora. Pero igual yo a usted le envié una práctica que hicimos con las chicas, le mandé videos para la motricidad, hicieron bastantes actividades, hicieron circuitos en donde participaron los chicos y acá la estudiante Matilde ha seguido a partir de ahí, haciendo varias prácticas porque ella es también docente de un COI y bueno, igual que Linet, que están acá, también por lo menos Linet sí me pregunta cosas para sus nietos o para sus vecinas, para poner a los niños a hacer estas actividades y entonces quisiera que acá Matilde nos diera más de las actividades que en sí ella ha plasmado para sus estudiantes. Muy bien, Matilde, excelente. Adelante, cuéntanos, Matilde. Bueno, buenas tardes ante todo. Bueno, como dice la profesora Julia, la etapa de preescolar es muy importante para los niños porque ellos en esta edad aprenden por medio de juegos y aprenden no solamente las textuales sino también de una forma divertida que esto permite que ellos desarrollen sus habilidades motrices. Bueno, algunas actividades que yo he realizado con mis niños han sido circuitos de psicomotricidad. Ellos con ayuda de sus papás han desarrollado diferentes actividades innovadoras. Los he sacado de sus zonas de confort a los papás porque los papás no están acostumbrados a interactuar por lo general con sus niños. Por lo general ellos mandan a sus niños a la escuela y los niños allá junto con la maestra desarrollan todas sus habilidades. Pero por lo que está sucediendo actualmente les ha tocado interactuar más con sus niños y he visto que ellos han tratado de apoyarlos y ayudarlos bastante y les ha gustado porque se han divertido. Lo he notado en los videos que me han enviado. El circuito, Martín, ¿en qué consiste el circuito? Dinos algunas actividades que contienen ese circuito que tú pones en práctica. Bueno, algunos circuitos son el salto de saltos así como en saltos de zapitos. Saltos de rana, saltos de rana. Saltos de rana. Saltando obstáculos también. Saltando obstáculos, por debajo de obstáculos. Manejando una bicicleta. O sea, ellos lo hicieron a su forma, a su creatividad. Cada uno realizó una actividad diferente con un circuito diferente creado por él y por su padre. Permiso, Matilde. A mí me gustó también la actividad que inclusive hasta un caballo estaba. El niño corrió, luego saltó, saltó en saco y hasta subió al caballo. Porque el área donde vive Mati es por Chepo. Así que es un área bastante que el niño se divirtió y me encantó ver el video. Porque yo veía la emoción que tenía, inclusive hasta el papá animándolo. Bueno, esa actividad fue porque el niño estaba en la finca de su familia. Y ellos sí le ingeniaron. Lo hicieron a su creatividad. Y como al niño le fascina montar un caballo, él armó sus circuitos y empieza su caballo. Definitivamente que vemos que como esta pandemia también nos ha ayudado a que los papás se integren con los niños. Porque la verdad es que a esta edad a veces piensan que todo, pues que las energías se descarguen solamente en los preescolares. Pero pues cuando llegamos a la casa no sabemos cómo manejar a estos niños en estas edades. Y que bueno, pues que hayan implementado este circuito como una nueva alternativa. Gracias. Sí, así es. La verdad que es bien interesante la experiencia de Matilde. Tenemos otras experiencias por allí. Que nos las van a compartir. ¿Cierto, profe Julia? Claro, claro. Lineth por lo menos como vive en algo cerrado. Vi también el video que me reenvió Lineth. Lo hizo con su nieta o su sobrina, Lineth. Mi nieta. ¿Me escucha? Sí. Con mi nieta. Bueno, sí. Pienso que las actividades psicomotrices, aparte de que van a ayudar al niño a desarrollar sus destrezas, también son un factor desestresante entre la familia. Por lo menos a la niña le gusta mucho cuando hacemos el juego. Le gusta mucho la canción de cabeza, hombro, rodilla y pie. Y me dice, ponme la canción que me pusiste, abuelita. Porque ella sí estuvo el año pasado en un párvulo. Entonces este año con la crisis no ha podido ir. Entonces ella extraña la rutina de ir a la escuela. Pero hacer estas actividades lo desestresa. Y desestresa a uno de tantos problemas y pensar cosas en medio de la situación. Así que pienso que, aparte, esto a los padres les sirve como una terapia porque es un momento de relajación y distracción en medio de escuchar con sus hijos. Hola, buenas. ¿Esta es la situación general? Inicial. En la general es el pasillo que viene a la derecha. Sí, aquí es el que viene a la derecha. Muy bien, Linné. Es interesante oír a Linné con su experiencia. Y ver a Linné. Es una estudiante de preescolar y es una persona muy joven. Es una mujer muy joven y que ha vivido unas experiencias maravillosas con una nieta. O sea, fíjate, es emocionante. Porque, bueno, yo que conozco a Linné personalmente es muy, muy, muy joven. Y tiene ya nietos. Bueno, yo me quedo sorprendida. Pero bien interesante. Bien interesante. Como desde la misma práctica familiar podemos entonces fortalecer la práctica educativa. Muy interesante. Hay que ver lo bueno en esta crisis y es que pues en las familias pues se pueden formar más vínculos. Y pienso que estas actividades lúdicas son lo más importante para que los padres pues después de estar tratando de enseñar con lo que aporten los profesores o maestros. Esto, las actividades lúdicas, no solo a nivel preescolar, sino a nivel de toda la familia, son importantes. Realmente, realmente el apoyo que hemos recibido de parte de la profesora Julia ha sido muy bueno, ha sido excelente. Ella nos ha proporcionado todos los mecanismos y las herramientas necesarias para que nosotras, ya sea con los hijos o con nuestros estudiantes, nos podamos manejar de la forma correcta que se les debe de tratar a los niños de preescolar. Y ahora les ha tocado involucrarse, trabajar con ellos, yo estoy segura que les ha gustado más esa relación de cercanía con los hijos y el maestro de la mano. ¿Otra experiencia que nos quieran compartir, profe? Por aquí, no sé, vi a Katy, también está Cintia, que quisiera recordar el circuito de Cintia. Me decía Cintia, profesora, no tengo espacio. Y cuando ella me mandó el video, Cintia hizo su circuito en la lavandería. Y así como ella, yo igual le puse el circuito también a mis estudiantes, así como ella lo hizo en la lavandería, otra chica también lo hizo en el estacionamiento, claro, teniendo los cuidados y demás que tenía que tener. Otra lo hizo en el sótano y buscaron las maneras de cómo hacerlo. Y no sé, Cintia, si nos quieres contar tu experiencia. Profa, mil disculpas, me conecté para escucharlas, pero estoy en la oficina. ¿No nos puedes compartir la experiencia? No, es que estoy en la oficina. Ah, ok. Nada más que estoy escuchando. Tranquila, muy bien. ¿Otra de la chica? Julián, profe Julián, no la escuchamos. Tiene silenciado el micrófono. Les voy a narrar la experiencia de Cintia, según lo que conversamos, porque a mí me encantó que ella usó desde los zapatos que tenía, la canasta de ropa, una cajeta que tenía de una lavadora o algo, y ha dado vuelta en esa lavandería, subió una escalera, y yo con miedo porque yo digo, se va a caer Cintia ya de esa escalera. Pero ella hizo todo en un espacio reducido, y me encantó porque tuvo iniciativa y buscó la manera de hacer su circuito. Entonces, así como estamos trabajando con las chicas, estamos trabajando inclusive yo virtualmente con mi grupo de preescolar en haciendo actividades de esa manera, hablando primero, como decía la profesora Merlin, intruyendo primero a los padres de familia, porque hay que entonces decirle inclusive hasta el agarre de lápiz, corregirle y decirle, me está tomando el lápiz mal, está agarrando la tijera mal, si ve cuando está comiendo debe corregirle la manera de cómo agarra la cuchara, esos son agarres de pinza, utilizando la psicomotricidad fina, y son actividades que se pueden ir corrigiendo poco a poco, y con la ayuda, claro, del padre de familia. No sé si Katy estará por aquí, para que nos cuente igual la experiencia en cuanto a su circuito. Hola, buenas tardes profesora. Hola, bienvenida. Sí, este, profe, yo no realicé el circuito, profesora. La actividad que hiciste entonces para terminar el curso, que fue de lo que estamos hablando, los estamos hablando ahorita. Es que como entré tarde, mi actividad fue empezar con la niña, a que empezara a distinguir las vocales, como con qué empezaba, por ejemplo, la A de árbol, yo le ponía un árbol y le decía, ¿este qué es? Primero le empecé a hacer como un pareo de un ojito, el árbol, las vocales, para que ella la empezara a distinguir. Correcto, son entonces actividades que podemos tomar virtualmente, utilizando videos, haciendo inclusive nosotros mismos los tutoriales, para enviárselos a los padres de familia, o descargar inclusive los videos vía YouTube, y reenviárselos, por lo menos en esta ocasión, en esta semana, trabajé con el amarre de los zapatos, de los calcetines, y para motivar al niño, primero le hice, le mandé que confeccionar un zapato, una zapatilla de cartón, después de la zapatilla de cartón, ellos tenían entonces que colorearla, recortarla, y al final, entonces la actividad al final, fue hacer lo que es el amarre de los cordones. Muy interesante, de verdad, todas las actividades, y por eso quisimos traer el día de hoy, este grupo de 2018 de preescolar, con la profesora Julia, y mostrar un poco a la comunidad universitaria y académica, lo que hacemos desde nuestras aulas, en la Universidad UMESID, con nuestras estudiantes de preescolar, y cómo estamos aportando, a esa cantidad de estrategia, en esta época de pandemia, desde la virtualidad, es gratificante realmente, para mí como coordenadora, ver el trabajo y el esfuerzo que hacen, y ver como por ejemplo, alguna de las chicas que van a práctica, me dice, profe, yo voy a hacer las prácticas de manera virtual, porque trabajo en una institución, y me lo propusieron, para hacer las prácticas de manera virtual, es un reto, porque no es igual estar con los chicos en presente, acá, que hacerlo de manera virtual, o sea, eso tiene un componente agregado, esa va a ser una práctica, a la que yo estoy expectante, y estoy muy ilusionada, con esa práctica, y apoyar a esa chica, que va valientemente, a hacer una práctica virtual, o algún otro aporte, de profesora Julia, de otra chica, que va a compartir su experiencia, aquí hay muchas chicas, la verdad es que yo estoy muy fascinada, con esto, no sé si alguna quiera de repente compartir, de verdad, porque yo creo que esto nos sirve de experiencia, para todos los papás, de que si hay maneras, pues de integrar, y que también, valorar muchísimo el trabajo, que hace el docente preescolar, porque también manejar diferentes carácteres, en un aula de clase, y con mucha energía, es muy importante eso. Sí, así mismo es, a ti te ha tocado, Lili, tú tienes niñas, ¿sí? No, mi sobrinita, pero eso es un terremoto, y toca igual apoyar, toca igual apoyar, así mismo, es que además de, además de apoyar, ponerse al nivel de ellos, inclusive hasta cuando, uno se va a comunicar con los chicos, no es ponerse de pie, y hacer de ver, de que nosotros somos los adultos, sino agacharnos, y estar de vista, con los chicos, y entonces nosotros, tenemos que bajarnos a su nivel, cuando digo bajarnos, es ponernos frente a ellos, y no necesariamente regañarlo, de una manera, que con el dedo decirle, hiciste esto, 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 no, simplemente explicarle, que para la próxima, debe hacerlo correctamente, que hay que, o inclusive animarlo, porque muchos no logran, cumplir con todos los objetivos, pero no por eso decirles, no lo hiciste bien, hay que incentivarlo, inclusive de esta manera virtual, como yo los, los exhorto, a que lo sigan haciendo, por un audio, yo les digo, hola mi amor, lo hiciste súper bien, me encantó, mira que está espectacular, cuando lo está, de repente no cumplió, con las expectativas, que esperaba, pues, mira mi cielo, hay que practicar esto, hay que buscar la manera, de cómo lograrlo, para que entonces, me lo reenvíes, y sea como, como así, como debe ser, o las indicaciones necesarias, por lo menos, en los recortes, y demás, irles corrigiendo, pero no simplemente decirle, lo hiciste mal y ya, en esta manera virtual, inclusive, por lo menos, bajé bastantes, emocios, de caritas, y demás, pero personalizada, para, como que con el, lo es, lo has logrado, lo estás haciendo bien, para incentivarlo, porque un niño, me dice a mí, mi hija lo ama, mi hija dice, ay, es el bebé, lo amo, yo lo amo, porque yo le digo a ellos, las personas favoritas mías, me dicen maeta, me dicen maeta, entonces, cuando dicen maeta, maeta, te amo, gracias, para mí, no necesito, riqueza, ni regalos, solo con las palabras, de esos niños, eso a mí me llena, ay, de verdad, que es, vuelvo y lo repito, yo me les quito el sombrero, a los docentes de preescolar, son, personas especiales, o sea, es una vocación especial, de mucho compromiso, de mucha entrega, de mucha dedicación, de mucha paciencia, de mucho amor, de mucho compartir la vida de otros con ustedes, a veces dejar hasta sus propios hijos para poder compartir cosas que a veces no toleramos a nuestros hijos, pero que se las toleramos a otros, eso es la gran realidad, y los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en el área educativa, nos damos cuenta de que así es, y quién más quiere participar, hay un álbum bien importante, profe, que usted hablaba ayer del currículum, ¿no?, en el área de preescolar, pero ese currículum, en esta situación, quedó, como quien dice, desarmado, quedamos desarmados, porque tenemos un currículum para una modalidad presencial, y de golpe, nos dijeron, vamos a una modalidad virtual, entonces, no todos los profesores tienen, como en el caso suyo, y este grupo maravilloso de chicas que lo acompañan, es el imposible al cambio. Correcto, y de verdad que es bastante, ha sido un cambio drástico, para las compañeras docentes, que no están involucradas, porque a mí me dicen, Dicano, lo que pasa es que tú eres docente del Millennium, o tú perteneces al Millennium, porque tú estás acostumbrada a hacer esto, a hacer aquello, y yo no, pero les digo que es cuestión de arriesgarse, es cuestión de buscar la manera, porque si estamos trabajando actualmente, con un currículum priorizado, con la televisión, pero entonces tenemos que buscar actividades, que motiven al padre de familia, y motiven a los niños, para que sigan participando, ellos les encanta que por lo menos, cuando me mandan un video, yo le diga que lo están haciendo bien, en cuanto al currículum y demás, yo si me tengo que basar en las actividades previas, en un programa, pero entonces tengo que buscar otras actividades, que vayan relacionadas, y que al padre de familia, porque tengo que involucrar al padre de familia, en ese currículum, la desarrolle como tal, ya les digo, ejemplo, el amarre de zapatos, me dice una mamá de ayer, y que yo no pensé que mi hijo, a sus cuatro añitos, iba a aprender a amarrarse los zapatos, yo lo aprendí a hacer a los seis, me dice, y yo bueno, pero con cantos, porque yo igual, me pongo a cantar, por la pantalla, porque el encuentro de nosotros, es los lunes, que me pongo a cantarles, también ellos me mandan canciones, videos, ya les digo, más trabajo, con tutoriales personificados, o sea, que yo misma hago el tutorial, cuando hablamos de las plantas, no sé si recuerdan ustedes, que cuando hablamos de la germinación, lo que hacíamos, era germinar el poroto, pues yo este año, lo cambié, y yo dije, yo no voy a germinar poroto, yo voy a germinar maíz, porque yo sé que el maíz, yo le tengo que ver ese crecimiento, cuando yo hice el video, Mati me chateó, y me dice, no sabía profesora, que el maíz se germina de esa manera, porque yo puse mi tutorial en mi estado, y luego puse el de los niños, como lo hacían, entonces trabajo de esa manera, por tutoriales, que yo los veo, y yo los hago después yo misma, porque es diferente, a que ellos vean uno descargado de YouTube, a otros que vean a su maestra, haciendo el video como tal, entonces trabajo de esa manera, y es lo que le he dicho a las compañeras, o sea, tienen que animarse, inclusive, vamos de nuevo al circuito, circuito me fui también, yo vivo cerca, no tan cerca a una calle, pero en esa calle, no es transitoria, pues de autos, porque solo es lo de la barriada, yo me fui a la barriada, a la calle, y puse mi, no tenía conos, y busqué botellas, busqué una soga, busqué las cosas de la nena, de mi bebé, poner en el piso, hice mis ejercicios así, para hacer un tutorial, y reenviárselo a los padres de familia, entonces tenemos que, ir modificando esas cosas, de no nada más, encontré uno en YouTube, voy y lo envío, trabajar con el currículum, sí priorizado como tal, y buscar actividades, que, asociadas a ese currículum, a ese tema, y reenviarlo entonces, a los padres de familia, para que sigan instrucciones, y el chico pueda, lograr los objetivos previstos. Muy interesante. nos quedan siete minutos, me gustaría pues, que fueran unas palabritas, de conclusión, de pues esta dinámica, de radio, de haber pues compartido, estas estrategias, con todos nuestros padres, de verdad que estoy muy contenta, hoy tuvimos 35 espectadores, que han sido estudiantes, y yo sé que van a hacer muchos más, en el canal de YouTube, pero de verdad, que qué bueno poder compartir, todas estas herramientas. Claro que sí, Lynn, y yo también estoy encantada, con el grupo de preescolar, que nos acompaña hoy, son chicas maravillosas, todas abuelas, que yo no sabía, que eran abuelas, y quedé sorprendida, y maravillada, la profesora Julia Santos, tremenda profesora, profesora, yo debo felicitarla, aquí en público, porque siempre me ha parecido, una profesora muy innovadora, muy trabajada, en el área, usted es profesora de la universidad, y siempre está a la vanguardia, su aula de clase es impecable, su día de clase a tiempo, pero verla ya en el campo suyo, a nivel de preescolar, me deja más motivada, más entusiasmada, y contenta, y segura, de que los estudiantes de la universidad, están en buenas manos, están en buenas manos, invitar, no me queda más que invitar, a cada una de ustedes chicas, a que sigan el ejemplo, de la profesora Julia Santos, a que entiendan, que la pandemia nos va a dejar, cosas buenas y cosas malas, y lo importante es sacar lo positivo de todo esto, lo positivo ha sido adaptar un currículum, a la manera virtual, y ver cómo cada uno se lo ha ingeniado, y lo hemos podido hacer, aquí la bandera la llevan los docentes, definitivamente, son los grandes héroes, aparte de la gente de salud, la policía y todo, los docentes están siendo grandes héroes, porque se han adaptado, a una situación, en la que no fueron formados para ello, sin embargo, no pusieron resistencia, y aquí estamos dando la batalla, agradezco infinitamente a Lynn, por su espacio también, por la oportunidad que nos brinda, cada viernes, de poder traer, experiencias, que, como trabajamos desde las aulas, de la universidad, para mostrarnos a la comunidad, y ver, compartir, con las demás personas, que quieran seguirnos en este sentido, profesora Julia, muchísimas gracias, chicas todas, buenas tardes, muchas gracias, Lynn Victoria, un abrazo fraterno, y muchísimas gracias para todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias Lynn, chao chicas, chao, gracias a ustedes, en un próximo programa, a la orden.